¿Quieres tener más ideas de negocio para emprender desde casa? Pues hoy vamos a revisar unas noticias muy interesantes que hablan al respecto. Así que, acompáñame. Madres Emprendedoras, episodio 109. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, cómo organizarse para ser victoriosas entre ser unas madres felices y unas mujeres emprendedoras exitosas a través de noticias, conocimientos y experiencias desde el punto de vista de mujer, claro está. Así que, a todas, bienvenidas. Y el día de hoy estamos jueves 21 de febrero del 2019. Vamos a dedicar el podcast a todas aquellas mamitas que ocupan apps en su vida. ¿Y quién no? ¿No es cierto? Apps que para escuchar un podcast, app para ver el correo, app para un sinfín de cosas. Hay apps para todo. Pues ahora a través de los celulares te metes apps de juegos. Nuestros hijos entran a las apps de juegos. Les ha ocurrido. Bueno, a todas aquellas madres que utilizan el app porque es las aplicaciones que están en los móviles y cada vez están más al día. Para todas aquellas madres va dedicado el podcast. Y ahora en nuestro segmento de noticias, recuerden, estamos en este nuevo segmento. Los jueves hablamos de noticias. Hoy vamos a hablar sobre algunas noticias que han salido sobre ideas para trabajar desde casa. Así que muy, muy interesante. No sin antes invitarles a que visiten katiaman.com donde van a poder visitar, ver aquí los cursos online de emprendimiento, de marketing, de ventas y de todo lo que ustedes necesitan como equilibrio y de manera online, de manera constante acá en katiaman.com. Les invito a que revisen cuáles son los listados de los cursos que se están desarrollando, cuáles quieren que salgan primero a través de su votación en el formulario de contactar dentro de katiaman.com. Y también comentarles que estamos ya preparando el Meetup, el evento de febrero que va a ser este otro jueves del 28 a las 6 y media de la tarde. Vamos a hablar sobre un tema interesante, sobre objetivos y previsiones para nuevos proyectos. Cómo podemos validar si realmente vale la pena o no alguna idea con herramientas muy prácticas. Realmente les recomiendo, esto va aplicado por todas las madres que viven en Quito. Y bueno, sin más ni más, vamos a empezar. Recordar que vamos a hablar sobre noticias de emprendimientos, de ideas que nos van a permitir trabajar desde casa. Así que les invito a que se queden hasta el final. Bueno, negocios para trabajar desde casa. Vamos a ver esta noticia, es sacada del periódico Aragón, del periódico Aragón, con un public reportaje. Entonces, ¿qué nos comenta? Vamos a leer esta noticia. La tecnología ha favorecido nuevos modelos de negocio y formas de trabajar. La mayor y mejor comunicación que ofrece Internet, que permite mantener contacto con personas y empresas de todo el mundo, ha permitido a muchos profesionales trabajar desde casa. Tanto para su empresa, durante toda la jornada laboral o parte de ella, como aquellos que han visto la necesidad de emprender en solitario. Este último punto es, sin duda alguna, uno de los aspectos más interesantes en los últimos años, ya que la posibilidad de trabajar desde casa y conseguir un salario o dinero extra ha permitido a muchas familias superar la crisis económica de los últimos años. El reto consiste en buscar cuál es esa actividad económica que poder hacer desde casa y buscar clientes a los cuales ofrecer nuestros servicios. No obstante, también existe la posibilidad de trabajar para otras empresas que buscan a trabajadores de forma remota para hacer un tipo de tareas específicas, como rellenar encuestas, compartir publicaciones en redes sociales o ver la publicidad online. Por medio de estas sencillas tareas, hay empresas que pagan dinero, suponiendo una buena oportunidad para tener nuevos ingresos para trabajar desde casa. Debido a las múltiples posibilidades que da Internet a la hora de ofrecer servicios online y trabajar desde casa, vamos a hacer una recopilación de los sectores que tienen más oportunidades y que además requieren una poca o nula inversión. Ojo, esto es importante, esta es una de las ventajas de trabajar desde casa. De cualquier modo, puedes ver más casos de cómo ganar dinero. Aquí nos deja una página web, elcofredeldinero.com. Vamos con algunas de estas ideas. Redacción de contenidos. Sin duda, la elaboración de contenidos escritos está en pleno auge el día de hoy. Las empresas requieren contenidos de calidad para actualizar sus webs, compartir en redes sociales y enviar mensajes a su público objetivo. Por ello, cualquier persona que tenga buenas dotes de escritura puede hacerse un hueco en el sector ofreciendo textos para empresas. En el caso de una empresa que no tenga capacidad para la parte comercial y buscar clientes, existen plataformas de escrituras que buscan constantemente redactores para sumar a su equipo. Tan solo hay que superar la prueba escrita y una vez dado el visto bueno por parte de todos los supervisores de la empresa, se podrá cobrar por escribir textos. ¿Qué les parece esta idea entonces de redacción de contenidos? Vamos ahora con otra que es la gestión de redes sociales. Es una actividad ligada al apartado anterior. La gestión social, la social media que se llama, también representa una oportunidad de empleo desde trabajar en casa, ya que con tan solo una conexión a internet y acceso a las cuentas sociales de una compañía, se pueden gestionar de forma eficaz y eficiente. Desarrollo de páginas web y diseñadores es otra de las ideas. Bueno, hemos terminado ahorita la gestión de redes sociales como segunda idea. Otra tercera idea, desarrollo de páginas web y diseñadores. Este tipo de servicios cada vez son más solicitados por las empresas a profesionales independientes, ya que estos ofrecen un trabajo igual o de mejor calidad incluso que a una empresa y a un precio mucho más ajustado a la realidad. Si tienes conocimientos y logras posicionarte como un profesional de confianza, se puede prestar estos servicios desde casa a empresas ubicadas en cualquier lugar del mundo. Estas actividades son algunas de las que ofrecen más posibilidades a la hora de trabajar desde casa y beneficiarse de todas las ventajas que esto conlleva. Entre ellas, el poder de gestionar tu propio tiempo, una de las ventajas, tu horario, reducir los gastos a la hora de tener que pagar un alquiler u optar por un número mayor de clientes que si trabajas a cuenta ajena, en el caso de que no tengas estos conocimientos, también se puede ganar un dinero extra a través de internet con unas tareas menos complicadas. Entre estas, las más populares tenemos como rellenar encuestas. La posibilidad de hacer encuestas remuneradas online nos permite conseguir un ingreso extra. Para Helio existen portales especializados en los cuales uno puede entrar. Tan solo hay que rellenar una serie de datos básicos y listo. Los portales Toluna y My Survey son algunas de las opciones que existen para trabajar desde casa rellenando formularios. Y otra forma también es ver anuncios y publicidad en internet. Otras plataformas pagan a los usuarios por hacer clics en anuncios de publicidad online entre las páginas de confianza y ofrecen esta oportunidad que se encuentra en Hit You y Neo Books. Así que las actividades citadas anteriormente son las más fáciles y que generan estas oportunidades para todas aquellas personas que requieren trabajar desde casa o que se sienten en la obligación de hacerlo al no encontrar trabajo por cuenta ajena. Así que estas son unas de las situaciones en las que no dudes ni que decidirte para iniciar en estas profesiones. La inversión es nula y las oportunidades económicas muy altas. Hasta aquí el reportaje sobre los negocios para emprender desde casa. Es una noticia del periódico de Aragón. Y vamos con una tercera noticia y es sobre el 40 por ciento de las pymes millennials. Las pymes millennials ya cuentan con aplicaciones para ver online. Esta es una noticia de FF Empresas. Las pymes millennials han identificado la oportunidad que supone la penetración de los smartphones, por lo que el 40 por ciento de estas empresas ya cuentan con aplicaciones móviles para vender online. Según la tercera edición del estudio, las pymes españolas en el ámbito online, realizado por la plataforma eBay, vamos a desarrollar la noticia. De hecho, estudio asegura que el 87 por ciento de los ciudadanos tiene un teléfono inteligente y más de 35.8 millones de personas lo utilizan para informarse, comparar o comprar por internet, por lo que el 76 por ciento de los gerentes millennials reconoce que el comercio móvil juega cada vez un papel más importante en las ventas de su negocio y más de la mitad está convencido de que en un futuro se perderá el miedo y todo el mundo comprará a través de un dispositivo móvil. Brecha generacional. Estas conclusiones del estudio muestran la brecha generacional en la digitalización del motor económico español, ya que solo el 30 por ciento de los negocios dirigidos por personas mayores a 38 años cuenta con una aplicación o una web optimizada para el móvil. Diez puntos por detrás de las pymes de los millennials. En este contexto, el director comercial de eBay en España, José Ángel López, ha señalado que el futuro del comercio es móvil y ha explicado que en eBay, seis de cada diez transacciones ya pasan en algún momento por este dispositivo. Y las pymes, sean de la generación que sean, deben incorporarse en su estrategia de negocio, el M-commerce. La omnicidad es crucial si quieren conectar con compradores de todo el mundo e internacionalizar su negocio, ha añadido López. Buen ritmo e incremento del comercio móvil. Sin embargo, a pesar de esta diferencia, el comercio móvil de España avanza a buen ritmo, al incrementarse en cinco puntos las pequeñas y medianas empresas que cuentan con una aplicación móvil, hasta alcanzar el 33 por ciento del total. Por comunidades autónomas en Canarias, Asturias y el País Vasco, lidera la implementación de esta tecnología y el 41 por ciento, el 40 por ciento y el 38 por ciento de los negocios, respectivamente, tienen aplicaciones webs optimizadas para smartphones. Por último, el resultado, el estudio resalta, perdón, las dificultades en las que las pymes se encuentran en esta transacción digital, un punto en común, ya que el 65 por ciento de los negocios de los millennials y el 72 por ciento de los no millennials reconoce que necesita apoyo externo para optimizar su negocio en la era móvil. Hasta aquí la noticia del 40 por ciento de las pymes milenios ya cuentan con aplicaciones para vender. Esta es una noticia de F Empresas. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Les he traído estas dos noticias con ideas para emprender desde casa y cómo sí que es importante. Bueno, esta es una noticia más basada en España, pero que es la tendencia donde ya las transacciones se hacen ya no solo a través de online, sino a través específicamente del móvil, del smartphone. Esto es importante tomar en cuenta para todas aquellas personas que estemos involucradas en tener nuestros negocios. Hay que tomar en cuenta el tema online y el tema de los smartphones. Es muy importante para que a través de ese canal podamos llegar a nuestros clientes. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Gracias por estar ahí al otro lado en las diferentes plataformas del podcast que ya pueden escucharlo también. Pueden escucharlo ya desde móvil o en su computador, en iVoox, en iTunes por sus valores, sus valoraciones de cinco estrellas, el corazoncito verde en Spotify y donde ustedes quieran escucharme. Gracias por estar ahí. Gracias por seguirme en YouTube. Gracias por votar dentro de los cursos de katiamac.com. Y no se olviden, para las mujeres que viven en, y todas las emprendedoras y emprendedores en general que vivan en Quito, para el evento de febrero que va a ser la otra semana, jueves 28 a las seis y media de la tarde, diagonal al Mola y el Jardín. Está el enlace en las notas del programa para que puedan ver más información sobre este tema. Y no me queda más que darles las gracias nuevamente, que tengan un excelente jueves. Y nos vemos el día de mañana con otro episodio del podcast hablando sobre un tema de madre versus emprendedora. Así que nos vemos. Chao.